En este momento a dar la bienvenida a nuestros próximos invitados. Llegan desde una institución que trabaja mucho con el ser humano de manera puntual y categórica. Así que me permito saludar a Gaby Burgos, aquí le tenemos con nosotros, The Greatest Academy, como también a la señorita La Jara. Así que con ellas vamos a hablar primero del mundo del coaching, que está en esta última década muy en boga, la verdad, y sobre todo de Greatest Academy, que es. Bienvenidas ambas al programa. Hola, gracias, buenos días. Un honor para nosotros estar aquí hablando de la Academia Greatest Academy. Pues empecemos por el principio. ¿Qué es esta Academia? Bueno, nosotros somos una academia que trabajamos con el bienestar y la transformación del ser humano. Específicamente trabajamos con el comportamiento de nosotros los seres humanos, que a veces tenemos preguntas y ciertas cosas que en nuestro caminar nos estamos todo el tiempo cuestionando. Entonces, específicamente trabajamos con el bienestar del ser. Ahora bien, te pregunto algo interesante, sobre todo porque en función de trabajar con el ser y cuestionarse de una u otra manera, eso, yo que estudié filosofía como primera carrera de grado, sé que es un principio básico para poder desencadenar de repente otras alternativas allí que conectan directamente con el humanoide. Entonces, ¿cómo de repente esta orquestación que ustedes representan del Greatest Academy viene de manera directa a trabajar con las principales necesidades que se concentran en el ser humano? ¿Cómo se desarrolla esto? A ustedes, por favor. Bueno, mira, en general los seres humanos siempre estamos en una búsqueda, en una búsqueda de resultados, en una búsqueda de saber dónde venimos, hacia dónde vamos. Entonces, aunque tenemos muchas herramientas en el mundo en donde podemos ver de dónde vienen esas cuestionantes que tenemos, esas dudas, inquietudes. Surge este programa que lo que hace es llevarnos a conectar con nosotros mismos, a saber realmente quiénes somos, hacia dónde vamos y qué realmente es lo que queremos. ¿Y de dónde nace todo eso? Pues nace de eso mismo, de saber que como seres humanos todas las respuestas las tenemos nosotros y que accediendo a lo que creamos en nuestro entorno, cómo crecimos, en el ambiente en el que nos desarrollamos, eso nos lleva a saber el por qué tenemos ciertas limitantes, por qué te pasan ciertas situaciones en nuestras vidas. Y obviamente, pues, desde ahí podemos partir en ver cuáles son los comportamientos que llevamos y que mediante esos comportamientos, pues, accionamos, tanto en la profesión, en las relaciones. Sí, porque nos condicionan. Claro, claro. Nos condicionan. Una caja de creencias que nosotros vamos adquiriendo en el proceso del camino. Y a veces no nos cuestionamos de dónde vienen ciertas cosas y de eso se tratan estos entrenamientos. ¿Cuán clave es andar por la vida sabiendo quiénes somos? ¿Cuán clave es eso? Es importante, ¿no? Es esencial, es esencial. Porque imagínate tú en la vida logrando resultados tal cual estás, sin saber cuál es tu norte o quizás sin saber de dónde vienes. Entonces, imagínate tú con esa información, pero de una manera consciente, no que alguien te la dijo, sino que tú eliges descubrir quién eres realmente y hacia dónde vas, pero desde tu autenticidad. ¿Qué quieres tú realmente hacer con tu vida? Y justo de eso es que tratamos acá en Greines Academy. Tienen ustedes un encuentro muy especial para este próximo 4 de noviembre, ¿no? En donde pues están convocando a muchos y a otros a envolverse en esta maravillosa dinámica de navegar en el interior, hacer si se quiere un ejercicio de intríngulis espiritual, de alguna otra manera, ¿no? Y entonces, pues bueno, vamos a convocar a la gente para ver qué habrá allí ese día. Claro que sí, el entrenamiento se llama Descúbrete. Descúbrete. Y así como su nombre lo dice, es tú conectar contigo, descubrir justo lo que te explicaba anteriormente, de dónde vienes, el por qué, todas las limitantes que tenemos como seres humanos. Y con esas herramientas poder modificar esas cosas que hacemos y que incluso vamos pues dejándola de generación en generación. Porque yo vengo con lo que aprendí de mi entorno, de mis padres, pero es lo mismo que yo le enseño a mis hijos. Entonces voy haciendo una cadena en donde se siguen repitiendo patrones y patrones. Y pues justamente eso es lo que vamos a trabajar durante estos tres días. Es descubrirte, descubrirte, saber quién realmente eres, saber el potencial que tienes y cuáles son esas limitantes que no te dejan ver quién tú eres. ¿Sabes qué? Me llama poderosamente la atención al tiempo de que les escucho. Hay mucha gente que anda por la vida sin conocerse. O sea, hay mucha gente que anda por la vida repitiendo patrones ya establecidos. Y no crea sus propios patrones. Entonces, no es lo mismo andar por la existencia humana, por llamarle de alguna manera vida, bajo los designios de lo que aprendimos en casa de papá y de mamá, que muchas veces son los más correctos. Pero en otras ocasiones no son los patrones habituales, porque no tuvimos un papá o una mamá que nos direccionaron de una manera lógica y racional. Sin embargo, hoy día, y les pregunto a ustedes, al tiempo de compartir, si se quiere un poco de experiencia basado en lo que ven a diario con las personas que impactan sus vidas, ¿cuán clave es eso, romper patrones? ¿O cuán clave es volver a empezar? Yo pienso que cabe resaltar que luego de la pandemia ha surgido mucha necesidad de la gente cuestionarse de dónde viene y hacia dónde va. Y precisamente ese es uno de los temas más esenciales que nosotros trabajamos en el entrenamiento. Porque no solamente trabajamos con papás, mamás, sino que también trabajamos con adolescentes. Porque al final la familia es parte esencial de esa necesidad que tenemos nosotros los seres humanos de vivir felices. Es clave. Por eso es impresionante la evolución que una persona puede tener en un entrenamiento donde llegan de una manera un viernes y salen de una manera completamente diferente el domingo. Y tú no te explicas cómo una persona puede tener en tan poco tiempo una evolución. Pero es porque reciben como un despertar de lo que han venido siendo hacia este momento. O sea que es un programa de todo un fin de semana. Si es viernes, saludo y domingo. Entonces, recapitulemos entonces la invitación y bueno, vamos a hacer la extensiva a los que nos acompañan a través del programa. Excelente. Y claro que si el entrenamiento pues lo hacemos en Greenest Academy, es en la finca de la academia. Esto es una academia internacional. Tiene ser en Francia, en Guadalupe, Bélgica, entre otros países. Recientemente abrimos en África. Aquí en República Dominicana pues hacemos el entrenamiento en la finca Oasis. Es una finca que está entre San Pedro y Juan Dolio. Y durante los tres días pues empezamos el viernes a las 8 de la mañana salimos de acá de Santo Domingo. Y llegamos a la finca y salimos luego el domingo a partir de las 6 de la tarde. Ahí pues vas a tener todo, el hospedaje, el transporte, la comida, todo incluido. Es toda una logística. Es un proceso de desconexión del automático. Yo le llamaría tanto de desconexión como de desintoxicación. Precisamente. La gente entonces puede buscarles, me imagino que a través de sus redes sociales para empaparse más, tanto de este curso como de las otras alternativas que ustedes ofrecen, ¿no? Correcto. En Greenest Academy. Sí, arroba en Instagram, arroba Greenest Academy RD. Ahí pueden obtener cualquier información adicional y estamos a su servicio. Bueno, pues muy bien. Este hombre, muchísimas gracias a ambas por acompañarnos. Gracias a ustedes. Ya saben, Greenest Academy.